Buenas tardes Muy buenos días Hoy vamos para la sesión de Pain Medicine Hospital Hoy vamos al Hospital Pain Hospital Veamos a ver un par de minutos Es una hermosa torre Vamos a observar lo que es el hospital más reconocido de Estados Unidos Pain Medicine en San Cristófer Hospital Veamos un par de minutos las áreas del hospital de adultos y de niños en general esta otra torre esta esta este la torre ¡Suscríbete! 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 Todos estos buildings que están mirando pertenecen a Penn Mendes y San Christopher, los dos hospitales con mayor trascendencia en el USA. Este otro edificio que se ve en este momento, está en el hospital de la U.S. Todos son buenos, pero estos han ganado los premios. Estos son más vanco artistas innovadores. Estos sonidos en San Cristóbal. 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 Estos sonidos en San Cristóbal.